En los segmentos anteriores hemos buscado comprender los mecanismos moleculares que dan origen al potencial de acción y hemos visto que fundamentalmente cada una de las propiedades de las cuales hemos discutido son explicables perfectamente bajo el entendimiento de la dinámica de los canales de sodio y potasio voltaje dependiente. Y este potencial de acción es algo que típicamente podemos registrar en el soma de una neurona. Sin embargo, como ustedes saben, una de las propiedades muy especiales de la neurona y del músculo es que tienen enormes prolongaciones, que en algunos casos pueden alcanzar distancias importantes. En los seres humanos un axón puede tener hasta un metro de largo y en una ballena quizás 20 metros. Una de las propiedades interesantes de esta célula es que este pulso eléctrico que llamamos potencial de acción puede ser visto y registrado a lo largo de un axón. Y lo que buscamos entender en este segmento ahora es cómo este potencial de acción aparece propagarse a través de este tubo membranoso y largo. Lo primero que hay que mencionar es que en la mayoría de las células el potencial de acción se inicia en un lugar bastante especial del axón, que es el cono axónico. En este cono axónico hay un número importante, muy grande, de canales de sodio y potasio voltaje dependiente. Y cuando en este segmento de la célula se produce un cambio de potencial que alcanza el umbral, en este lugar es el primer lugar que uno observa de la célula donde ocurre un potencial de acción. A diferencia de lo que ocurre en una situación artificial, como la mostrada aquí, de una corriente cuadrada inyectada por un electrodo, en las células reales y en el músculo, estas corrientes son el resultado de flujo de iones que ocurren a través de toda la sinapsis de la célula. De manera que en un momento dado decenas de sinapsis están activas produciendo múltiples corrientes en las dendritas, somas y axones de la célula. Por lo que el potencial de membrana real de una célula no es nunca muy estable, sino que varía constantemente dependiendo de estas corrientes. Corrientes que hemos discutido se propagan en forma pasiva, ¿cierto? Desde las dendritas hacia el soma y eventualmente afectarían el potencial de membrana de acá. Pero una vez que ocurre este potencial de membrana en este lugar, ¿cómo este potencial de acción se propaga y aparentemente sin ninguna variación en la amplitud desde el inicio hasta el final? En este dibujo he intentado modelar ese proceso. En realidad este potencial de acción no se propaga en términos de que físicamente viaja por el tubo membranoso de una célula, sino que más bien esto parece ocurrir como un movimiento, pero es sin embargo la replicación de un mismo fenómeno a lo largo de la membrana. De la misma manera que como a veces tomamos una manguera y la ondulamos, pareciera que hubiese una onda viajando, ¿cierto? Sin embargo es cada pedazo de la manguera que sube o baja, o las olas en el mar que parecen, ¿cierto? Viajar por la superficie del agua cuando lo que ocurre es que cada segmento del océano sube y baja en altura. En este esquema observamos, por un lado, la presencia de canales de sodio y potasio voltaje dependiente. Aquí ustedes debieran reemplazar este jeroglifo por una K, y en este caso se observa aquí el segmento más izquierdo que representa el cono axónico de una neurona y el resto del axón a la derecha. En el cono axónico hay mucho más células, o sea, proteínas que son canales de sodio y potasio voltaje dependientes. En reposo el interior de la célula está típicamente negativo en contraste con el exterior que está típicamente positivo. Si ocurre un potencial de acción, hay una alta probabilidad de que esto ocurra inicialmente en el cono axónico, porque este lugar tiene muchos canales de sodio, por lo tanto el umbral para esta parte de la membrana es mucho menor que en el resto de la célula. Aquí entonces simulamos lo que ocurre en un potencial de acción que está produciéndose en este segmento de la membrana. Y este cuadrado rojo aquí representa lo que hemos aprendido en los segmentos anteriores, que este segmento, el potencial de acción, es el resultado de una gran y rápida apertura de canales de sodio voltaje dependiente. Esto implica entonces la entrada de sodio de manera importante, transformando el potencial de membrana de un valor negativo a uno positivo, producto de la gran cantidad de iones sodio que entran. Eso implica que este segmento de la membrana se vuelve temporalmente positivo con respecto al resto del interior de la membrana. Ustedes entonces ahora aquí quizás habrán adivinado que hay una fuerza interesante aquí dentro del axón. El interior es de una parte de esto es positivo y otra parte es negativo, por lo que hay una diferencia de carga es importante. Diferencia de carga implica necesariamente, como ustedes recordarán de la ley de Ohm, corriente. Por lo tanto, dada esta diferencia de potencial eléctrico entre un segmento y otro del interior de la célula, se va a producir una corriente eléctrica. Es importante hacer notar que esta corriente eléctrica es llevada por electrones, no por las partículas de sodio que viajan en el interior de la célula. Esta corriente es muy rápida. Si corriente eléctrica fluye negativamente desde la derecha hacia la izquierda, en el segmento adyacente a este segmento que estamos evaluando, va a empezar a desaparecer cargas negativas. Consiguientemente, el potencial de membrana va a cambiar y ahora este segmento adyacente de la membrana va a experimentar un cambio de potencial de membrana, pasando de un valor negativo a un valor más positivo. Adivinen qué van a querer hacer los canales de sodio que están en este lugar. Efectivamente, van a abrirse, produciendo entonces una corriente, lo cual típicamente aquí ocurre fácilmente alcanzando el umbral. Entonces, mientras este segmento de la célula ya está recuperándose de su potencial de acción, este otro segmento está experimentando el mismo fenómeno, pero con un retardo, donde aquí va a haber una enorme cantidad de canales de sodio, voltaje pendiente abiertos, lo cual entonces implica la entrada de sodio, lo que implica una diferencia de voltaje, lo que implica una corriente, que luego entonces se replica a lo largo del axón, como se puede ver acá. Y este fenómeno entonces se va replicando en cada segmento del axón, en forma efectiva, replicando el fenómeno del potencial de acción en cada segmento de la membrana desde un extremo hacia el otro. Y entonces, en un axón normal y típico, como este, el fenómeno del potencial de acción es un fenómeno propagado, no viajero. El potencial de acción se replica como fenómeno en cada segmento de la membrana. Por supuesto, hay consideraciones importantes adicionales. La velocidad de esta propagación de la replicación de este potencial de acción en cada segmento va a depender críticamente de la corriente que circula por dentro de la membrana. Por lo tanto, la resistencia axial del axón va a ser un elemento fundamental en determinar la velocidad con que esta propagación ocurre. Aquí hay un esquema en el cual se muestra este mismo fenómeno que he querido describir, ¿cierto? En cada pedazo del axón hay canales de sodio, potasio y voltaje dependiente que una vez iniciado el potencial de membrana se va entonces propagando hacia los costados. Noten ustedes que en el caso que se muestra la figura, el potencial de acción fue iniciado por un electrodo en la mitad de un axón. En este caso, debiéramos observar lo siguiente, que el potencial de acción se propaga no solamente en este sentido, sino que en principio también se lo hará para el otro sentido, dado que la corriente no necesariamente va a viajar a un lado, sino que viaja a ambos lados. Si uno estimula la mitad de un axón, lo que va a observar es que los potenciales de acción se propagan tanto en una dirección como en la otra. En el caso de un axón con mielina, hay dos efectos importantes. Uno, ya lo hemos visto, ¿cierto? Es el hecho de que cuando una corriente se propaga por la membrana, la mielina reduce significativamente la capacitancia. Por lo tanto, la corriente que circula va a ir rápidamente a cargar el condensador y va a haber mayor cantidad disponible para viajar dentro del axón. Por lo tanto, el cambio de potencial de membrana que ocurre entre un nodo y otro ocurre antes, porque una mayor cantidad de corriente fluye por dentro del axón. Si antes cambia el potencial de membrana en este segmento que sigue, antes se van a abrir los canales de sodio y, por lo tanto, antes se inicia el potencial de acción, el que luego se replica en el próximo nodo. En un axón con mielina, el potencial de acción se propaga más rápidamente porque esta corriente interna necesaria para ir a modificar el potencial de membrana ocurre en mayor magnitud debido a la menor necesidad de cargar el condensador de esta membrana. De manera que, si bien la mielina tiene un efecto importante en las propiedades pasivas, a diferencia de lo que ocurre en un axón normal, los canales de sodio y potasio voltaje dependiente no están localizados a lo largo del axón, sino que exclusivamente en los nodos de Ranvier. Por lo que, de alguna manera, esto se considera o se visualiza como una conducción que ocurre solamente en los nodos de Ranvier. De ahí el nombre, quizás no muy apropiado de conducción saltatoria, pero no es que el potencial de acción salte, sino que simplemente es la replicación de un fenómeno en cada uno de esta estructura.